Con este abrazo se saludaron el presidente de Ecuador, Rafael Correa y el Papa Francisco. Mantuvieron un encuentro en el Vaticano en el que ultimaron los detalles de la próxima visita del Papa al país. Viajará a América Latina del 6 al 12 de julio y estará en Ecuador del 6 al 8. La inmensa alegría, la gratitud y el honor por su visita. La reunión se produjo después de la participación de Correa en el foro Proteger la Tierra, dignificar a la humanidad, que se celebró en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y en el que participó también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Tras la conversación en privado, el presidente de Ecuador presentó al Papa a su delegación. Después llegó el intercambio de regalos. Rafael Correa obsequió al Papa con una imagen de la Virgen de Quito. Francisco le entregó el medallón de San Martín, que acostumbra a regalar a los mandatarios. Al despedirse, el Papa le pidió que rece por él. Buen día, la esperamos. Muchos días, con mucha esperanza. Muchas gracias. Un gran honor. Gracias por su visita. Gracias.